Hola, buen día. Que Jehová Dios te dé un lunes de amor, un martes de gozo, un miércoles de paz, un jueves de gran paciencia, un viernes de benignidad, un sábado de bondad, un domingo de fe y una semana de apacibilidad y autodominio. Y todos los días sus bendiciones. Chao.